Bien, comenzamos con la presentación de las complicaciones de la cirrosis, que es este duyo temático que he hecho para resumir los principales datos que tenéis que saber sobre este tema y que no podéis olvidar. Empezamos con hemorragia digestiva. Lo primero, tenemos el diagnóstico de la hemorragia digestiva, ¿cómo se hace? Lo fundamental es el diagnóstico endoscópico. A nosotros nos llega una persona sangrando con hematemesis si tenemos ya la sospecha de que el paciente tiene una cirrosis previa, pues ya sabemos que va a ser seguramente por varices. Lo primero, por supuesto, vamos a controlarle todas las constantes, vamos a cogerle la vía, vamos a ver la cuantía del sangrado y a iniciar la reposición y si tenemos una duda razonable de que pueda ser cirrosis, pues podemos empezar a pincharle ya algún fármaco tipo la somatostatina o la terlipresina. Y la endoscopia es la que me dará el diagnóstico y que me servirá para un primer tratamiento también. Medidas iniciales, lo que he dicho antes, vía reposición con suero salino, si el sangrado fuera salvaje y el paciente estuviera con un hematocrito bajo, incluso con sangre, pero normalmente con cristaloides y con coloides, si llega el caso, sería suficiente. Control de constante, aspiración nasogástrica, enemas de limpieza y en alcohólicos la tiamina intravenosa, no se olvide eso. Y luego el tratamiento antibiótico. Las personas con sangrado en el tubo digestivo, la acción de las bacterias sobre ese sangrado puede precipitar episodios, por ejemplo, de encefalopatía o si el paciente ha tenido previamente, por ejemplo, una peritonitis bacteriana espontánea, puede tener una exacerbación del cuadro, puede tener un nuevo brote del cuadro y por eso vamos a dar o bien una quenorona o una cefalosporina de tercera generación intravenosa, ahí en otro sitio donde se hace el norfrosacino, vía la sonda nasogástrica. Los fármacos. Lo que he dicho son de la misma utilidad prácticamente, los derivados de la somatostatina o la terlipresina, como derivado de la vasopresina, de forma precoz. Sirven como una primera medida hemostática. Una vez que hemos conseguido controlar con ellos el sangrado, entonces procederíamos a la endoscopia, pero si no lo hemos conseguido controlar, lo que vamos a hacer va a ser tapar eso de cualquier forma, y eso lo hacemos con las sondas esas taken, que el taponamiento, que no es el tratamiento definitivo, sino que solo sirve para hacer una medida hemostática local de forma transitoria. El tratamiento endoscópico que se va a hacer, vamos a optar o por la esclerosis o por la ligadura con manda. Normalmente, si no se ve bien, si el paciente está sangrando, si tenemos dificultad en la precisión del cuadro, en determinar exactamente los puntos de sangrado, entonces vamos a hacer esclerosis mejor. Si todo es algo más ideal, algo más tranquilo y tal, entonces podemos hacer ligadura con manda. Si no responde al tratamiento endoscópico, es cuando ya se nos plantean los problemas más gordos, digamos. Entonces tenemos que recurrir normalmente a una terapia intervencionista, que puede ser las derivaciones portosistémicas percutáneas intrahepáticas, las DPPI o TIPS, que solo se puede hacer cuando sea cuadro intrahepático, o en caso de un paciente con una muy buena función hepática, con un Child A, por ejemplo, y que no tiene ningún otro dato de mal pronóstico por ahí suelto, pues podríamos hacerle una anastomosis portocaba. Pero insisto, la anastomosis portocaba, esa cirugía hecha de urgencia en un paciente sangrante, a la que el paciente esté un poquito mal, tiene una mortalidad muy alta. Y luego, por último, cuando ha pasado el episodio del sangrado, vamos a hacer la profilaxis de la recidiva, que lo vamos a hacer con betabloqueante si no tienen contraindicaciones. Y si las hay, puedo hacer tratamiento endoscópico si el paciente ha sangrado ya o si no puede usar un betabloqueante. ¿Qué quiere decir eso de que si ha sangrado ya? Pues que la endoscopia se nos plantea como tratamiento endoscópico de los pacientes, como tratamiento preventivo, perdón, endoscópico por supuesto, que es tratamiento preventivo de los pacientes que ya han tenido un episodio de sangrado previo. Si no han tenido ningún sangrado, en principio solemos recomendar más los betabloqueantes. ¡Ojo! Pero eso es, si se puede usar el betabloqueante, no tiene contraindicaciones. Y hay incluso una evidencia dudosa a favor de hacer endoscopia en pacientes que tienen varices muy grandes. Ahora, eso es un nivel de evidencia 12 y por lo tanto ahí podemos usar tanto los betabloqueantes como la ligadura con banda elástica. Ahí no nos van a intentar pillar con eso. Por último, si no responde con la profilaxis endoscópica, pues podemos recurrir por supuesto al trasplante. Previo el trasplante podríamos hacerle una DPPI, por ejemplo, para descomprimir y reducir la presión portal, pero la principal medida sería el trasplante. Os pongo siempre alguna marranada, algún marranadismo en estas cosas que nos puedan preguntar así un poco más. Han preguntado siempre que se haga la profilaxis, pero si en un paciente con cirrosis lo que se ven son varices pequeñas y sin puntos rojos, que significa que tienen un bajo riesgo de sangrado y el paciente está en un buen estado general en un Child A, entonces no sería necesario hacer la profilaxis endoscópica del sangrado. Insisto, esto siempre estamos hablando de personas que no han sangrado todavía nunca. Siguiente complicación de la cirrosis es la citis. El diagnóstico de la citis, la primera prueba, la medida con mayor rendimiento, más eficiente para el diagnóstico de la citis en pacientes con cirrosis es la ecografía. Luego podemos hacer también la eco con efecto Doppler puede servirnos para evaluar trombosis como causa, ya sea una trombosis portal, ya sea una trombosis de las suprahepáticas, por ejemplo, y la paracentesis diagnóstica me servirá cuando bueno, pues queramos también evaluar si esa citis realmente es una citis tal cual o es complicación de algún cuadro, hay una peritonitis posteriana espontánea, esa paracentesis diagnóstica normalmente se hace extrayendo menos de 200 centímetros cúbicos. La citis es fácil de diagnosticar, digamos. El tratamiento de fondo de la citis consiste en unas cuantas medidas generales. Es conveniente el reposo en cama, la dieta hiposódica y no se suelen indicar, o sea, no se suele recomendar que el paciente tome IECAS ni tome AINES tampoco. Los AINES es algo que tenemos muy claro, los IECAS ni los ARA2 tampoco se suelen recomendar en pacientes con cirrosis y con ascitis. Igualmente, si el paciente tiene hipotensión o si tiene síndrome de pato renal, los beta bloqueantes no debemos usarlos tampoco. Los diuréticos son el tratamiento fundamental. Podemos empezar por espironolastona sola o podemos asociarla ya de entrada con furosemida, hay preferencias para una cosa y para la otra, y normalmente con eso, con los diuréticos, debemos manejarla. Cuando ya empezamos a no poder manejarla con diuréticos es cuando estamos empezando a pensar en el síndrome de pato renal, en un fallo renal funcional. En estos casos, cuando no haya respuesta con los diuréticos, se pueden hacer paracentesis de repetición, en las cuales se debe reponer normalmente albúmina, aunque hay sitios donde dicen que solo de 5 litros para arriba, solo si se sacan más de 5 litros es cuando es totalmente necesario reponer albúmina intravenosa, pero en principio sí lo vamos a hacer. Si con las paracentesis de repetición no es suficiente, porque estas paracentesis realmente suelen ser una medio transitoria, pasamos a la DPPI y está también transitoria y esperando el trasplante, que sería la única medida definitiva para citi refractaria al tratamiento diurético. Otro problema que nos puede preguntar es cuando el paciente no viene por urgencias, ¿qué se hace en esa situación? Cuando viene con una acitis que le está produciendo mucho dolor abdominal, incluso disnea, mucha molestia, pues lo que se hace por supuesto es la paracentesis y la reposición de albúmina, con esa precisión que he dicho antes, que a partir de los 5 litros es segurísimo que se debe hacer, por debajo de los 5 litros las evidencias no son tan claras, pero normalmente sí solemos recomendarlo. Revisando este tema, concretamente por Ask Today, he buscado algún marranadismo, una cosa que os sirviera así como un poco más raro para ver otro detalle mucho más preciso y he visto por ejemplo que en estos pacientes, todos los pacientes con cirrosis, para mejorar todas estas manifestaciones se les suele recomendar que no tomen alcohol. Si son alcohólicos y si no pueden dejar el alcohol, uno de los fármacos que puede servir para reducir el efecto craving del alcohol es el baclofen. Pasamos al síndrome hepatorrenal. Síndrome hepatorrenal, el diagnóstico consiste en ver un cirrótico con ascitis que tiene un fallo renal prerrenal, aumento de urea, creatinina, descartando todas las otras posibles causas que puedan producirlo y que no responde a la reposición del volumen plasmático. Eso me diagnostica un síndrome hepatorrenal, cuyo tratamiento consiste en medidas parecidas al que hemos visto antes con la ascitis, pero también en fases iniciales se puede intentar dar un fármaco adrenérgico como la amidodrina, incluso combinado con octreotides, o bien hay otros tratamientos en donde usamos también derivados de la vasopresina como la terlipresina, la albúmina asociada, siempre para intentar reducir las posibilidades de hipovolemia que se producen en estos pacientes. La albúmina la ponemos como un expansor del plasma. La DPPI también puede servir, pero el único tratamiento que nos hace plantearnos algo medio definitivo en el síndrome hepatorrenal es, por supuesto, el trasplante de hígado. En cuanto a la profilaxis, cuando vayamos a hacer paracentesis, insisto, sobre todo sin más de 5 litros, la albúmina intravenosa. La peritonitis bacteriana espontánea de los pacientes cirróticos se diagnostica por paracentesis, cuando vemos más de 500 células por centímetro, por milímetro cúbico, o más de 250 polinucleares. En esos casos se diagnostica una peritonitis bacteriana espontánea, simplemente con eso, con esos 250 polinucleares por milímetro cúbico. La glucosa suele ser normal, y recordar que en sangre no hay leucocitosis, porque si hubiera leucocitosis en sangre pensamos en otras causas distintas. En fin, es más o menos fácil, por supuesto vamos a hacer cultivos a partir de ahí, pero el diagnóstico simplemente con ese primer recuento de células, líquidos, acíticos, ya podemos tener bastante. Tratamiento, normalmente usamos la cefalosporina, intravenosa, ya sabéis que escherichia coli, uno de los que participan junto a otras bacterias, y también en el tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea tenemos que poner albúmina para prevenir el síndrome hepatorrenal. En cuanto a las profilaxis, se suele usar el norflosacino, se puede usar también el cotrimosazol, pero solemos usar el norflosacino, y ya sabemos que en un paciente que haya tenido peritonitis bacteriana espontánea, en episodios sucesivos de peritonitis tratamiento, y en episodios sucesivos de hemorragia digestiva, tendremos que hacer también tratamiento como profilaxis de este cuadro. Y en cuanto a la encefalopatía, última complicación más sencillita de manejar más o menos, el diagnóstico es clínico, viendo la confusión del paciente, el deterioro de conciencia, el flapping, y el electroencefalograma también puede servirme también para estadificar en la situación, cómo de grave la situación del paciente. Identificar situaciones precipitantes y excluir otras causas si procede. Cuando tenemos dudas si la encefalopatía puede ser hepática o no, podemos determinar la hiperamoniemia, pero si tenemos claro que es por una cirrosis, pues no es necesaria. Y en el tratamiento podemos usar enemas como la lactulosa, si no responde podemos usar antibióticos como la neomicina, como el metroniazol, como la rifacimina, que la podemos usar también como profilaxis. El flumacenilo, bueno, pues puede tener alguna utilidad como antagonista de las benzeacepinas y son los receptores gabérgicos los que suelen estar estimulados en estos casos. Y en fin, el paciente al final puede terminar también siendo candidato a trasplante. Por último, la profilaxis, solemos usar la rifacimina.